Poco de ti, que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Poco de ti, que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas pausando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Poco de ti, que soy quien te cuida como ángel guardia Poco de ti, que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas pausando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y todo es dulce cuando está en tu voz Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz